Saludos mi gente, bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Luis La Paz. En esta breve ocasión les quiero tratar el tema de cuáles son los dos tipos de contratos que nos vamos a encontrar en una negociación de un inmueble aquí en República Dominicana. El primer tipo de contrato es el contrato de promesa de venta. Y aquí es, este es el contrato donde se estipulan todas las condiciones y acuerdos que han realizado los vendedores y los propietarios. Dígase el precio de venta, cuál va a ser la modalidad de pago, los plazos para esos pagos, cuál va a ser el plazo para la entrega del inmueble, que si se va a incluir algún mobiliario se detalla en este contrato, que se detalle las condiciones del inmueble. Cualquier detalle, cualquier cosa que hayan hablado de boca o por chat o por escrito, es importante que lo dejen aquí en este contrato para que estén seguros. Este contrato, por lo general, lo elabora del lado del propietario y tiene un costo que debe asumirlo el lado comprador. No necesariamente tiene que ser que lo elabore el propietario. Si el comprador tiene su abogado o la persona que le elabore un contrato, también puede solicitar a los vendedores que le permitan la elaboración del contrato. El segundo tipo de contrato que usted se va a encontrar es el contrato de venta definitivo. En este aquí no se colocan ninguna conexión. Aquí simplemente es un documento más corto donde el propietario reconoce que ha recibido la cantidad total del costo del inmueble del lado del comprador y por tanto le cede todos los derechos de ese inmueble. Aquí no se ponen condiciones, no se ponen plazos, no se ponen nada, simplemente ese documento advierte sobre sobre esa negociación que ya se realizó. Este es el documento que usted va a utilizar para ir a hacer la transferencia de su inmueble a nombre suyo. Entonces, si usted va a comprar con un préstamo hipotecario a través de una entidad financiera, pues la entidad financiera se encarga de la elaboración del contrato definitivo. Ahí no interviene ni el propietario ni el comprador. Ahora, si usted va a comprar sin financiamiento, pues ahí sí también ambos contratos lo gestiona. El lado comprador lo elabora, el lado vendedor, perdón, lo elabora y el lado comprador asume los costos. Estos costos pueden variar aproximadamente actualmente en el 2023, donde se está grabando este video, de 5 mil a 6 mil pesos dominicanos, que esos son aproximadamente 100 dólares americanos. Así que nada, si te quedaste con alguna duda, me lo puedes dejar en los comentarios o contactarme al 1-829-774-6614. Recuerda suscribirte. Muchas gracias. Gracias. Gracias.